Hemos ido desarrollando los tres encuentros, brindando marcos teóricos y metodológicos para acompañar los procesos de innovación curricular. Este es el tercer encuentro, de esta primera parte que es sobre evaluación curricular. Lo que vamos observando, los distintos equipos de las distintas facultades están en distintos momentos del desarrollo curricular, porque hay carreras que ya han sido modificadas, otras que están en procesos de acreditación, otras que se han acreditado y otras que están fuera de esos procesos. Por lo tanto, la situación es bien diferente en cada una de las facultades y carreras, pero creemos que se está dando un movimiento muy interesante de por lo menos pensar el currículum, que implica pensar el currículum, es pensar la formación, es pensar la universidad que queremos, es pensar los profesionales que queremos, es pensar las disciplinas. Así que, bueno, en ese sentido estamos conformes y obviamente es la primera etapa de un largo proceso, después vendrá toda la etapa de ella, pensar planes futuros, cómo reformularlos, etc. ¿Estas próximas etapas comenzarán en el segundo cuatrimestre? En el segundo cuatrimestre, la idea es que en el segundo cuatrimestre los profesores puedan ir ya modificando los planes de estudio y también van a ser acompañados por procesos formativos, porque es una de las características de este dispositivo que ha armado la universidad, es decir, pensar un norte que es un modelo curricular o alineamientos curriculares que han sido aprobados por el Consejo Superior y que están en el plan institucional, se fija el norte, la situación objetivo, pero a su vez se generan apoyos institucionales para acompañar esos procesos.